Tú sabes que hace una vez en un gimnasio, zzzzz, zumba. El siguiente programa está patrocinado por... Con Don Francisco, de tamaños, pequeño, mediano y gigantísimo. Y evitará traer un miembro más a la familia. Ya dice ese bello público. Con sus tres sabores. Mango pintón, mame y tamarindo. Y con ustedes, tegoteo blanco. Y los símbolos del sobaco. ¿Qué se la pasan haciendo? Yo aquí acabándote de ver Bienvenidas todas, tú, 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 tú Vamos por el cuarto programa Te goteo en el cuarto Vamos a empezar con Sagitario No te desanimes Que cuando más oscuro está todo Más cerca estás de la luz No hay bien que por mal no venga Así que mantenga esas esperanzas Más fuertes que una pedra de cerquita En el amor aprovechando la lluvia Para hacer una cena romántica O si no sabes cocinar porque hasta el agua la quema Te sale delivery Recuerda dejar propinas En la salud te acuestas del lado izquierdo Y se te tapa el orificio derecho Te acuestas del lado derecho Y se te tapa la izquierda Colócate dos gotas de sudor de chimpancé Y te masajes a esta bique Con suero y pezón de golondrina En mi sobaco derecho me sale el pelo número 2 95 Capricana En el trabajo, momento de que te rindan cuentas Porque has estado viendo unos movimientos raros en tu lugar laboral Quizás trabajas bailando en un tubo O alguien te estuvo bailando En el amor, aguanta las ganas Porque cuando andas con tu pareja Con esa metede de mano mientras manejas Por poco acabas chocando con un árbol En la salud, alguna infección en la vista Que te tiene la mirada así como chivas chupando tamarín Vas a hacerte el lavado de agua De cebo de nalga de mantarraya estreñida Te seca los ojos con un cachetero de un carnicero sudado En mi sobaco izquierdo me sale el pelo número 32 Ese es el tuyo En el trabajo, vives una buena etapa Si, etapa riendo para conseguir trabajo Pero tranquilo Que pariendo es que nacen las buenas oportunidades En el amor Mira muchachona Si tu tienes tus amigos ¿Por qué no dejas que él tenga amigas también? Si tu sientes que tienes derecho Él tiene izquierdo Mira que el que no la debe no la teme Y el que la teme La mete En la salud Veo que tienes algunas habilidades con las manos Tal vez algún instrumento musical O te gusta tejer Pero forzando los dedos muy seguido Se te entumece Masajéalos con aceite de pezón de mosca frutera Y se irán desinflamando Eso mi amor Sé que tocas bastantes instrumentos Qué talentosos Y eso que no me has visto en tango de tigre persa Y ciertamente yo toco todo lo que escuchara ¿Cómo es la baila? Ya va, ya va Todo lo que escuchara Ah bueno, pues mosca En mi soco derecho me sale el pelo número Noventa Cagadura En el trabajo Pongas de romper el cochinito a los ahorros Para invertir en mercancía Aguántate una semana más Y te lanzas como bien patineta En el amor Siéntate merecedor de la pareja que tienes Aunque en las mañanas le veas la cara Como un bagre con peluca Y la boca le gira a grama seca Un buen baño Y una cepillada Lo arreglará todo En la salud Nubre que se te inserta con facilidad entre las uñas Falta de aseo en esa particular parte de las manos Vas a remojarlas con agua Y jabón a base de extracto aduñero de tiburón con cólicos Y la seca 5 minutos al sol El miso bajo izquierdo me sale el pelo número 2 Cuarenta y seis Ese es el tuyo Géminis En el trabajo veo consistencia laboral Entre tú y tus compañeros Hacen un buen grupo Les recomiendo que se pongan un buen nombre Para que se sigan animando más El grupo Drío En el amor y la salud Pérdida de apetito por situación de despecho ¿Necesitas apoyo? Vete para un restaurante Ahí vas a conseguir apoyo A pescado Y a carne Y comiendo bien Vas a volver a ser tan tierno y cachetón Como un cochino chiquito Pero no sin antes Tomarte en ayunas Una cucharada de cero de cuero de bola De un bisón te cojo Y recuperarás el apetito En miso bajo derecho Me sale el pelo número Veintinueve Acuario En el trabajo Usa protector en la parte baja Quizás ejerces labores en un equipo deportivo O algunos movimientos extremos Cuídate Mira que por muy machos que seamos Siempre vamos a hacer unas flores de sándalo En plena primavera Ante un golpe en una bola En el amor Estás pasando por esa etapa juvenil Mamá, abuelo Él es el chamo del que te hablé Bueno, hija Mucho respeto Cuidado con una barriga Abuelo No quiero huevonar No quiero vaina Y no te eches tanto polvo en esa cara Que parece una chiripe panadería Después de tantos besos y abrazos Tú sabes Esa etapa de chamo Uno con la novia Termina el chamo más caliente Que te echo a mediodía Y con el tucusito Como pistola de silicón ¿Qué momentos? En la salud Veo algunas molestias en las ortodoncias En algunos casos dolor Y en otros casos Encías sangrantes Parece como que le metí tu mordisco A una morcilla cruda Va a ser una gargara De sudor de coxi De tigre del calajari Y las encías serán Tan rosadas Como antes En mi subasco izquierdo Me sale el pelo número 44 En el trabajo Buena etapa para emprender Con algunos platos navideños Aunque si le pones muchos granos Puede que las personas que se lo coman Les de gastronomía Por el culinario En el amor No esperes que él sea el que siempre invite Tú también puedes hacerlo Si estamos en época de igualdad Lúcete Y paga la cuenta también Y sé una damallera En la salud Se te marcan mucho las cangas Y eso genera Una incómoda irritación Colócate 3 onzas De cebo de nieva de iguana Y te frotas el aire roseteado Con el lomo De un suricato en celo Eso Cero A consejo Hay gente que por más que le hable No coge consejo Si usted me da un consejo Yo con gusto lo cojo En mi subasco derecho Me sale el pelo número 99 Es que En el trabajo Con ganas de caerle De caerle al Pepe Achemoso Que lo que están es pendiente Averiguarte la vida En el amor A veces es mejor estar solo Porque no todos los que te pintan Pajaritos en el aire Son los que te convienen En la salud Irritación en el anastasio El analfabeto El asterisco El bokemono Fíjate Cuando uno va al baño A hacer sus necesidades fisiológicas Unas duras Unas pastosas Unas más líquidas Y E.U.O Unas cremosas Sucede que gracias a la gravedad Y la altura Que recorre El excremento en cuestión Se genera un ápice vertical Liberado Con la misma fuerza Que ha sido impactada El agua del inodoro Recibiendo como consecuencia Un zarpazo de agua fría Creando un momento incómodo Indescriptible Algunos le llaman Beso de Poseidón El abrazo de Elsa Aunque después que votas todo eso Puedes cantar la canción Libre soy Libre soy Yo particularmente Le llamo Catarroes zombie Claro porque son zombie Son frío porque están muertos La salida está fría Por cierto Si varios zombie Se acuestan en una bandejita Y uno les echa azúcar encima Entonces Son bizcochos Nunca uses el inodoro Y menos público Sin antes vestirlo así En un izobato izquierdo Me sale el pelo número 20 Cáncer En el trabajo Paciencia con ese jefe que te tocó Es raro Ver un jefe lento Hay gente con talento Pero ese jefe está lento Más lento que Caracol Zimbabá En el amor Cuanto más detalles le des a ella Más segura y atenta se sentirá Para mí Ay gracias En la salud Problema con la depresión Repárale la válvula Y volverás a preparar comida como antes Para que esa válvula no se vuelva a pegar Úntale Acebo de cerillo De atleta estéril En un uso bajo derecho Me sale el pelo número 13 Entre más lo nombra Más crece Libra En el trabajo Respalda a tiempo Tus archivos más importantes Porque tu computadora Posiblemente Tenga algunos fallos En el amor Desayuno romántico Para sorprenderla O para sorprenderla Pate cochino frito Con yuca a la vinagreta Y un suero de tetilla chivo Con torsionista En la salud Una roncha en la rodilla Por una caída que tuviste Que está a punto de caerse Cebo de pantorrilla De mula llanera Y te lo colocas Con sumo cuidado En el mismo A tu izquierdo Me sale el número 15 Ese es el tuyo Pisis Riñas entre compañeras Por querer agarrar más clientes Está fuerte la competencia En el amor Etapa de celos E inseguridad Si sabes menearle bien El guarapo No deberías tener temores En la salud Muchas horas expuestas Al teléfono Con el brillo muy alto Te están desgastando la vista Baja el brillo Un 70% Y te colocas Unas botas A base de baba De ratón despechado El sobaco izquierdo Me sale El pelo número 33 Ese es el tuyo Leo Si no te sientes a gusto Con tu equipo laboral Busca mejores horizontes En el amor Muchachón Aclarar las cosas a tiempo Evitará malos entendidos Y cachetadas innecesarias En la salud Estás indecisa Si ponerte algo de botox En los labios Para tener más volumen Como si con la boca No es suficiente el volumen Esa moda Estarse poniendo botox En la cara ¿Qué es eso? Se foco el plástico En el cuerpo Más plástico Que en las nalgas De una Barbie Aunque si te lanzas A presidenta Tienes ventaja Porque ganará fácil Por mayoría de botox Colócate en los labios Un guento de cerilla De lagaña De un lemur Con cojonera Y tendrás Esos labios Bien hinchados En mi sobaco izquierdo Me sale el pelo Número 43 Oh Me acaba de llegar Una carta Vamos a ver Que nos trae Querido Tego Te saluda Elber Galarga Y te escribo Para pedirte Una pose Porque soy mecánico Y cada vez Que le presto Mis herramientas A mi compadre Me las entrega Piches Y hediongas Vamos a ver el archivo Para ver Lo que pasa Con el compadre Delber Galarga Que la amistad De tu compadre Tenga la fuerza Con la que Esas nalgas Aprietan Vas a poner Esas herramientas A remojar En agua De sostén En sudado Tres gotas Tres gotas De baba De caracol Transnuchado Y dos cucharaditas De zumo De sobaco De chimpancé Con miopía Y en 24 horas Todas esas herramientas Van a estar libres De ese mal olor Gracias a mi pócima Y suerte Para la pócima Bueno Amigues Amiguis Homogues Hormigas Binarios No binarios Terciarios Y demás Será hasta la próxima semana Donde estaré descifrando Tu símbolo Sobacal Ahí les dejo La frase de la semana Si el río suena Es porque se cayó Un aipo Mamá Mamá Me expulsaron De la escuela Por merenguero Que te expulsaron De la escuela Por merenguero ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Abusadora ¿Qué hiciste? Auxilio Auxilio Mi hija se perdió Auxilio Se perdió mi hija Señora Pero ¿Cómo se llama su hija? Se llama Esperanza Imposible Porque la esperanza Es lo último Que se pierde Ahí viene su hija Gracias señor Hija Este programa Es patrocinado Por Bancojonera El único dolor Que pega En el bolsillo De abajo Gracias por ver el video